Ciertamente que sí. No solo en el pasado, sino en esos momentos, los utilizo a diario, los intérpretes trilingües. Porque en la escuela, el 80% de los estudiantes son de habla hispana, o los necesito. Los necesito para hablar con los padres de ellos que hablan español. A veces utilizando asistentes es un poco difícil. Por eso me gusta tener una buena relación con los padres, hablar directamente con ellos. Y utilizando un intérprete trilingüe es la mejor manera. También utilizando el servicio de interpretación por vídeo, me ha ayudado bastante a poder comunicarme con padres y tener una actitud positiva en cuanto a nuestra relación con los padres hispanos de hijos sordos, que tienen hijos sordos. Por eso yo pienso que los intérpretes trilingües son muy importantes para nosotros aquí en la escuela. No solamente a través del sistema de interpretación por vídeo, sino también aquí en la escuela, en persona. Tenemos intérpretes que son trilingües y los uso a menudo. Tengo que poner un pedido con antelación y entonces a través de esto tengo un intérprete. A veces con un mes de antelación o, por ejemplo, para el estudiante del mes o para la noche de vuelta a la escuela y eventos similares, utilizamos los intérpretes trilingües porque tenemos padres que hablan español que vienen a este tipo de eventos. Quería preguntarle, ¿cómo se siente acerca del uso de un intérprete trilingüe? Este, me hace sentir un poquito mejor porque, este, si nomás estuviera la maestra y yo, hay veces que yo no le puedo hablar a señas o, este, si hablara ella sola, solamente inglés, no, no la entendería porque como no domino pues el inglés ni las señas, hay veces que, bueno, no, yo en mi caso no, he mirado a otros padres que se sienten frustrados, este, nerviosos y no, no, en realidad no hacen preguntas porque no se sienten confortables con los intérpretes. Sí, es muy cierto, es bien importante. También, yo quiero que los padres se envuelvan en la vida escolar académica de sus niños, que no se sientan que, pues, solamente hablan inglés en la escuela, que ellos no pueden formar parte, eso no es cierto. Que formen parte y que se, que como, sean parte del equipo y quizás con el intérprete que sabe español puede, puede hacer el puente y, el puente entre nosotros y se sientan todos cómodos dentro de, de la reunión, ¿verdad? Sí, sí, como el mes anterior vine a una reunión de padres y, este, había padres que me decían, ¿por qué no le dice esto? ¿por qué no le dice el otro? Y, como yo, pues, podía decirle poquito en inglés, pero no podía decirle enseñas. Entonces, usé el intérprete que estaba ahí, que hablaba los tres lenguajes y él me ayudó a decirle a la maestra o, y al, y al otro maestro lo que yo les quería decir y lo que los otros padres me estaban diciendo, que si yo le hacía el favor de decirles. Qué bien, qué bien. Los intérpretes trilingües, de verdad que son, son de mucha ayuda, tremenda herramienta. Sí, de acuerdo.